Sí, una vez más acudimos al recinto del Honorable Consejo Municipal de Villalrosario por invitación que nos hiciera la Corporación para resolver muchas inquietudes que han venido surgiendo de la comunidad y también de la Corporación Idelicia por el desarrollo de las obras del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio. Como bien lo saben las gentes de Villalrosario, la Secretaría de Agua Potal y Saber del Evento Básico viene desarrollando la etapa número 1 del Plan Maestro de Alcantarillado. Fin de ter, el Gobierno Nacional a través de Fin de ter viene desarrollando la etapa número 2 y próximamente iniciaremos la etapa número 3 para completar lo que se ha denominado el Plan Maestro de Alcantarillado de Villalrosario. Como es de común ocurrencia en este tipo de obras, los cronogramas no se han podido cumplir a cabalidad. Hemos tenido dificultades con los permisos de propietarios de algunos terrenos que por múltiples razones no hemos podido intervenir esas servidumbres por cuestiones de permiso, por cuestiones de pago de impuestos de los propietarios, porque el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cambió los requisitos a última hora. Antes con una autorización del propietario se podía intervenir el terreno, ahora se exige que esas servidumbres tienen que elevarse a escritura pública, estamos llenando esos trámites, surtiendo esos trámites, pero el principal inconveniente que hemos tenido para agilizar el proceso de construcción de las obras son los permisos ante la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, para poder intervenir los pasos a la altura del Templo Histórico de Villalrosario y también con el Ministerio de Cultura que nos obliga a hacer unos estudios arqueológicos para poder intervenir en estas zonas, que son patrimonio cultural de la Nación. Entonces, esto nos ha demorado porque estos trámites ante el Gobierno Central son engorrosos, son demorados, pero ya en el último comité técnico nos fijamos un cronograma y antes de 15 días aspiramos a tener listos esos permisos, así nos lo ha prometido el Ministerio, para poder nuevamente empezar a desarrollar las obras. Esto por una parte. Por otra parte, hay sectores del municipio de Villalrosario que crecieron por fuera de lo que se tenía planificado en el POP del 2009, que fue cuando se engendró o se diseñó el proyecto para el Plan Maestro de Alcantarillado. Ya hoy tenemos un nuevo plan de ordenamiento, ya hay unos nuevos asentamientos que están por fuera de los diseños. Los señores concejales lo han planteado esta tarde, esas dificultades las hemos venido tratando de resolver satisfactoriamente en la medida en que estén dentro de los términos del objeto del contrato. Los otros, algunos tramos que no hemos podido intervenir, van a ser objeto de una revisión por parte del Ministerio y entonces seguramente antes también de un mes y medio tendremos ese visto bueno del Ministerio para terminarlo. Lo que les podemos contar a los habitantes de Villalrosario es que el proyecto está en este momento en la fase 1, en un 48% de su ejecución. Una vez nosotros tengamos los permisos, vamos a lograr tener la ejecución en un 100%. La etapa 2, que es el proyecto que ejecuta FINDETER con la supervisión del municipio de Villalrosario, tiene algunas dificultades de servidumbres y es al municipio a quien le corresponde adelantar la supervisión de esa etapa. Doctor, ¿están garantizados los recursos? Totalmente para... o sea, ¿se paraliza por lo que usted nos dijo? Pero por cuestiones de recursos, ¿está garantizado? No, el proyecto está totalmente garantizado y como lo decíamos en la corporación, nunca antes, nunca antes, y siempre lo hemos dicho, ustedes lo han registrado en sus medios, de que nunca antes en la vida de Villalrosario había habido una inversión tan alta para mejorar el nivel de vida de los rosarenses. Son alrededor de los 32 mil millones de pesos. De pronto, mirando uno los resultados, uno dice, mire qué injusticia de la gente en el Rosario con el gobierno actual, pero en esta administración del doctor Edgar Díaz, del presidente Juan Manuel Santos, los distintos parlamentarios, los concejales, todos han ayudado para que se haga esa gran inversión. Entonces Villalrosario es privilegiado en ese sentido. Hacer una inversión casi de los 32 mil, 33 mil millones de pesos, eso no la vemos ni cada año, ni cada 10 años, ni cada 20 años. Gracias.